Y bueno, es momento de hablar del deporte y por eso estamos con nuestro hombre, el Deporte Ido Policera. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ido? Buen día. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo están? Todo bien. Arrancando, bueno, transitando una jornada con poco deporte aquí. Sí. En cuanto a lo que es el deporte tradicional. Mucho en lo que tiene que ver con los Juegos Evita, que será uno de los temas que vamos a hablar aquí en la columna y que también vamos a ampliar en la edición de las 18 horas de Pasión Argentina a través de Radio Cadena Federal 93.3 MHz en resistencia y 106.9 en corrientes. Pero sí vamos a pasar al deporte profesional primero porque vamos a hablar de Chaco Forever. Quizás el equipo más representativo esta temporada en el litoral argentino. Y en la jornada de ayer a las 18 horas hemos podido dialogar en Pasión Argentina de Radio Cadena Federal con Claudio Vega, autor de uno de los dos goles que le dio a Chaco Forever la victoria el fin de semana frente a Braonda Drogué allí en la provincia de Buenos Aires y que le permitió al equipo de Cravero estar con 44 puntos ubicado en la séptima posición. Claudio Vega no solo habló del partido, sino que habló también de cómo ve institucionalmente a Chaco Forever, de cómo ve el plantel y él mismo las decisiones que toma Cravero en cada uno de los partidos a la hora de elegir su equipo. Una charla realmente imperdible que tuvimos con el delantero, nacido en la provincia de Santiago del Estero y con paso en Mitre de Santiago del Estero, en Güemes de Santiago del Estero y también en San Martín de Tucumán. Claudio Vega hablando con Pasión Argentina en Radio Cadena Federal. El centro que te puso Gaspar Triberio, Deluxe, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que, bueno, lo decidí, ¿no? Por ahí un buen centro que tuve la suerte de conectar y, bueno, había el marcador que nos sirvió para encarnar un poco la gran victoria que tuvimos ayer, ¿no? Sabíamos que una de las cosas importantes a tener en cuenta era cambiar de frente y, bueno, tratar de llegar al fondo por los costados y ayer se dio, ¿no? Creo que intentamos varias veces y hasta que salió el gol, pero generalmente creo que sabemos por ahí la debilidad del equipo, en este caso agregó y logramos completar un gol de esa manera. Si bien, también como vos decís, hay que reconocer que por ahí los partidos se hacen trabados y no se puede generar fútbol o gol de fútbol como nos gustaría, pero sabemos también que la característica es difícil, que el fútbol, el gol de fútbol se ve pocas veces, un poco de equipo, que la verdad que hacen la diferencia, pero nosotros con nuestras armas, con el trabajo que hacemos en la semana, logramos, por ahí, vulnerar a mucho el equipo unidísimo, ¿no? Como pasó con la droga, que era un partido cerradísimo, que parecía que iba a tener un empate y, como vos decís, un cambio de frente, un centro y terminar ganando y sacar los tres puntos importantísimos, ¿no? En el caso mío hay un montón y sobre todo los delanteros, ¿no? Que por ahí creo que son los que más están rotando. Sí. Una forma de decir rotar, porque por ahí son momentos de cada uno, por ahí uno está bien una semana y lo pone, o por ahí baja un poco el nivel y lo saca, ¿no? Son cosas que seguramente él sabrá por qué lo hace, pero hay que decir también que el cual me resulta, por algo lo hace y lo puede hacer como quiera, porque cada vez que te dice va a pasar esto, la verdad que está pasando, y bueno, hay que saber entender lo que él quiere y pide a cada uno, ¿no? Son cosas raras de analizar. Sí, no, por ahí lo decís, es así, el técnico se maneja así, lo de Gaspar es un claro ejemplo, cuando yo por ahí no sabía la situación de él, cuando llego me... Bueno, yo lo uso a él de ejemplo, porque valora su esfuerzo, su trabajo, lo que le pide lo hace, entonces creo que lo uso a él es un buen ejemplo para nosotros, porque uno hace fastidio, y uno lo hace un poco, ¿viste? Porque el suelo es así, también en la cabeza, y vos ves que es un chico que por ahí, hasta el técnico lo dice, por ahí no sabía si iba a quedar para el Nacional B, que no podía jugar al Pedralá, y bueno, entonces el tiempo se quedó, y a base de esfuerzo, como vuelve a venir, se da un lugar y luego pone de volante, de izquierda, de lateral, por derecha, de volante, por derecha, el juega, no tiene nada más, y lo hace bien, entonces es un jugador polifusional que le está rindiendo mucho al equipo, y eso es importante, ¿no? Creo que él, así tanto como varios jugadores que tiene, le están rindiendo, y a base de esfuerzo todo, porque también tenemos que saber que son... que por ahí todos los equipos nos ven como una relación, o como que el hombre desea estar ahí, por X motivos, porque vos lo ves, y hasta los mismos árbitros nos tiran para abajo, cuando vienen de local, o cuando van a visitarte, no nos dan la posibilidad de jugar igual, porque hay personas de juega, por ejemplo, en línea de la calle, y se nota mucho, ¿no? Nosotros por ahí nos quejamos, y es un comentario que yo lo hago, pero sabemos que es algo normal en el fútbol, y que sabemos que con lo grande nos va a asustar más, pero a base de esfuerzo, a base de trabajo, nosotros estamos sacando un problema importante para nosotros, y con el resto que nos queda, tratar de llegar a perder el reducido, y si quedan los reducidos, estarían los play-offs, ¿no? Hay jugadores que han pasado por la institución, y cuando uno consulta, o pregunta cómo es por él, y te hablan muy bien de la institución, te hablan muy bien de los clientes, te hablan muy bien de la gente, te hablan muy bien de la gente que trabaja en el club, es un club dominado, yo lo estoy viviendo hoy, y la verdad es que me sorprende, porque me han dicho cosas buenas, y cosas que me dijeron de estar en la institución, por ahí no, me están hablando de cosas, pero es también propio, por ahí, de ser nuevo en la categoría, de que nos tenemos que acomodar, ahora con el torneo que está haciendo el club, seguramente vi por ahí que ya tienen un previo comprado, entonces el presidente siempre quiere crecer, siempre quiere dar lo mejor al jugador y a la gente, entonces creo que hay que aprovechar eso, es un momento de la institución, y también aprovechar lo futbolístico que va de la mano, que te da un aire, te da motivación para seguir queriendo hacer las cosas bien, porque la verdad que se hacen las cosas bien, es una institución que vos llegás y tenés, el jugador que viene de la escuela tiene su departamento, está amoblado, bueno, son cosas que obviamente eso depende de cada jugador, como arregla, ¿no?, pero tiene todo el orden y el jugador está mal día, y entonces, con las premios, son cosas que suman, y que el jugador no se te queja de nada, después lo que te dedicas es jugar, a pensar en estar bien físicamente, para que el técnico no le quiera jugar, y lo haría máximo, creo que eso habla de un club que está creciendo, y que es profesional, y que va avanzando a pasos gigantados, porque tenés un previo, y ya avanzaste un montón, y el año que viene podés meter en el interior, y entonces son cosas que seguramente el club va a ir haciendo, porque el Héctor tiene muchas ganas de trabajar, vos cuando hablás con él te das cuenta, ¿no?, que él siempre está pensando en crecer, en proyectos a futuro, y eso es lo importante, ¿no? Bien, la nota completa también podrá volver a escucharla en nuestro canal de YouTube, NG Federal, allí lo mejor de lo que fue esta nota que Pasión Argentina obtuvo en la jornada del día de ayer, a través de Radio Cadena Federal con Claudio Vega, el santiagueño, que llegó a la provincia del Chaco para vestir los colores de Chaco Forever, que debutó con una asistencia que luego debió sufrir una fractura de su pómulo, y ahora recuperado, y ya sumando minutos, logró convertir el primero de los dos goles con los que Forever trajo tres puntos muy importantes de Adrogué el último fin de semana. Para cerrar el tema al Vinegro, el domingo a las 15 horas 10 va a estar recibiendo nada más y nada menos que a Chacarita, el conjunto también de Buenos Aires, aquel que supo enfrentar por primera vez a fines de la década del 60, a principios del 70, que en su lista es el número 24 de los 57 equipos de Buenos Aires, que enfrentó Forever en toda su historia. Va a ser también una muy buena transmisión de Pasión Argentina, desde el Juan Alberto García, directamente con los relatos de Omar Peloso, y todo un equipo que va a trabajar para ese partido. Ahora, cambiando de tema y entrando en el deporte amateur, en el deporte educativo, durante la jornada del día de hoy, a las 9 de la mañana más o menos, en las instalaciones del polideportivo Jaime Zapata, se llevó a cabo una nueva jornada de los clasificatorios a los Juegos Evitas a nivel nacional, que se realizan todos los meses de octubre en Mar del Plata, y que se volverá a realizar luego de los dos años de pandemia. Por eso es importante estar, por eso es importante apoyar este torneo nacional, que cada edición que tuvo antes del año 2020, logró hacer o permitió a muchos chicos de muchas provincias de la Argentina, conocer el mar, conocer la ciudad balnearia de Mar del Plata, y por supuesto, vivir una experiencia que lo va a acompañar durante toda su vida. Desde el Jaime Zapata, allí hemos estado, y por eso hablamos y conocemos los detalles de esta nueva jornada de clasificatoria de los Juegos Evita para llegar a Mar del Plata. Y habló con Norte Grande Federal, el coordinador de estos juegos, aquí en la provincia del Chaco, que busca a sus representantes para ir hacia la ciudad balnearia de Mar del Plata en octubre. Estamos con los Juegos Evita a pleno, acá en Resistencia y en toda la provincia. Hoy estamos realizando, acá en el Polideportivo Jaime Zapata, las finales de la instancia local de volei. Así que estamos finalizando para hacer el día sábado 20 nuestro zonal, de donde concurren siete localidades, que serían las localidades de Barranquera, Fontana, Vilela, Puerto Tirol, Basahil, Cotelay y Resistencia. ¿Cuántas disciplinas se practican? Y mira, en total tenemos alrededor de 63 disciplinas, que abarca lo que sea la parte de discapacidad, adultos mayores y los deportes convencionales. Así que son muchísimas las disciplinas que se practican en los Juegos Evita. Alrededor de 60.000 chicos, jóvenes, adultos mayores, participan de los Juegos Evita nacionales. Y en octubre estaremos viajando un total de 900 personas a la localidad de Mar del Plata. ¿Cómo son las eliminaciones en cada competencia? Bueno, mira, está dividido en tres instancias acá en la provincia, que es una etapa local, donde cada municipio realiza su etapa local con los equipos de su localidad. De ahí clasifican los ganadores en cada deporte y pasan a una siguiente instancia, que sería la instancia zonal. A su vez la provincia está dividida en 11 zonales. Ya venimos realizando los zonales en toda la provincia. Nos están restando dos únicamente, que serían los de Resistencia, que hacemos el 20 y el 21 en Villángela. Desde ahí todos los clasificados, uno por deporte, pasa a una instancia provincial que está dividida en dos etapas. Una hacemos la etapa sub-14 y sub-15 el 3 de septiembre y la otra sub-16 y sub-17 el 10 de septiembre acá en Resistencia. Bien, allí escuchábamos las novedades de esta nueva jornada en los Juegos Cevitas, Polideportivo Jaime Zapata, que es el hogar de los Juegos Cevitas, una vez que cada regional en todo el interior de la provincia del Chaco elija a sus representantes, vienen aquí para terminar la fase clasificatoria y obviamente obtener un lugar en la representación de la provincia del Chaco. Así en cada una de las provincias del país y luego se encuentran todas en el mes de octubre en Mar del Plata en una semana completa que es de pura competencia, de puro disfrute y que sin lugar a dudas le deja a la vida de estos deportistas, de estos jóvenes deportistas y estudiantes una experiencia que nunca se van a olvidar. Para cerrar, únicamente invitarlos a sintonizar la 93.3 Radio Cadena Federal aquí en Resistencia, 106.9 en Corrientes y a través de nuestra página web para no perderse la edición de hoy porque desde las 18 horas con Fernanda Ayusa, con Ezequiel Egeman, con Miguel Alegre y con todo el equipo de Pasión Argentina vamos a estar en contacto directo con una de las figuras del Club Sarmiento, Gonzalo La Perla Cañete, pero además también vamos a viajar al interior de la provincia del Chaco donde conoceremos la realidad de un nuevo club que será en esta ocasión de la localidad de Villa Bertet. Están todos invitados, 18 horas, los esperamos en Radio Cadena Federal. Con esto, los deportes en la jornada de hoy.